Mediante el Decreto 0091 del 2020, la Alcaldía de Arauca implementó algunas medidas por el incremento de la inseguridad que se está presentando en el municipio capital. Esto se da luego de un Consejo de Seguridad Municipal. El decreto adoptó la medida temporal de la restricción a la circulación de acompañante hombre en motocicleta cuya edad igual o mayor de 14 años durante el horario comprendido entre las 6 de la tarde a 6 de la mañana durante los 7 días de la semana en la capital araucana. Según el decreto de la Administración Municipal de Arauca, esta medida regirá durante tres meses a partir de la fecha de la expedición del decreto. Esta medida se toma debido a que las denuncias de las comunidades que los delincuentes estarían actuando de 12 en motos para cometer los hurtos en el municipio de Arauca y sobre todo en las horas de la noche. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que una vez firmado el decreto, el mismo alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, inició la visita a los sitios críticos que han denunciado a la comunidad, como en la urbanización Santa Bárbara, donde su comunidad denuncia la inseguridad que se está presentando en el sitio conocido como el Pozo de las Babas. También pudimos conocer que la Infantería de Marina inició con los operativos y controles en la zona de frontera, como requisas y solicitud de documentos de las personas que ingresan por el río Arauca a la capital araucana. Según la información entregada por la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Arauca, la Policía Nacional logró la captura de dos personas que se dedicaban al hurto de celulares en el municipio de Arauca. Las capturas se realizaron en la calle 27 entre Carrera 16 y 17 del barrio San Luis de la capital araucana. Así sigue avanzando los operativos por parte de las autoridades del municipio de Arauca con el fin de dar con las capturas de los delincuentes que tiene azotada la población civil.